...de la quinta región y te dejamos por algunos minutos, vamos a conversar a esta hora con Alfonso Campuzano, oceanógrafo de la Universidad Andrés Bello, que ya nos acompaña. ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, buenos días. Alfonso, lo primero es conversar sobre la situación que se mantiene en nuestro país en algunas localidades donde no se ha levantado la alarma de tsunami. ¿Cuánto más es necesario esperar para poder...? Probablemente estamos hablando de algunas pocas horas. Ahora, ¿qué sucede? El cómo se comporta un tsunami y sus efectos posteriores depende mucho de la pendiente del fondo, es decir, de cuán inclinado es el fondo que está frente a las costas. ¿Cuáles son los lugares donde tenemos problemas? Arica, una zona donde el fondo es muy, muy plano. Valle de Coliumo, Dichato, Tubul. Que está clarísimo que el mar impactó ahí más cerca. Está claro. O sea, vale decir, es una situación normal porque los bajos fondos amplifican los efectos. Entonces, si tenemos un efecto, una onda de 50 centímetros, que prácticamente si tenemos un fondo rocoso, un acantilado, no se percibiría casi, en un fondo plano se incrementa y llega mucho más lejos, baja más y se provoca una amplificación y por lo tanto los efectos son distintos. Y en esos sectores, naturalmente, hay que esperar que el mar vaya terminando esto, que se va atenuando lentamente. Pero esas zonas se demoran las que tienen el fondo más plano, se demoran más. Se van a demorar más. O sea, está dentro de lo normal del fenómeno. Ahora, lo importante es también considerar que está absolutamente descrito en todas las literaturas que existen que los efectos posteriores en el comportamiento del mar no llegan a la normalidad absoluta hasta por lo menos un día después o dos días después. O sea, durante este periodo, hoy día y quizás mañana, podamos encontrar sectores con corrientes, anómalas, sectores con levantamiento y por lo tanto se hace más riesgoso para las embarcaciones menores. Las embarcaciones menores, los botes pescadores o cosas por el estilo, que es importante que si van a salir a la mar o si son autorizados a salir a la mar, lo hagan con mucha precaución tratando de no acercarse a los sectores de bajíos o a los sectores de roca porque en algunos instantes pueden perder la maniobrabilidad de sus embarcaciones por remolinos o corrientes anómalas. Ahora, si hubiera que calificar, Alfonso, la forma en que llegó el efecto del tsunami a nuestro país, ¿cómo se podría calificar? ¿De moderado, de leve? O sea, es un efecto moderado, moderado que no ha causado ninguna víctima, ha causado algunos pequeños daños, daños aceptables, pero también ha dejado, también hay cosas buenas que se desprenden de esto. ¿Cuáles, por favor? Por ejemplo, durante un año ha habido una fuerte resistencia de aquellas personas que vivían en zonas que eran de alto riesgo a que se construyesen defensa y que finalmente significaba algún cambio en su ubicación o un cambio a una zona más segura. Sin embargo, creo que hoy día esas personas han podido constatar de que esta no es una cosa que pasa cada 100 años, sino que es algo a lo cual estamos expuestos todos a vivir permanentemente y, en consecuencia, es muy posible que esta visión cambie y la reconstrucción segura, que es lo que se ha estado planteando. De hecho, a mí me tocó participar en parte de eso, digamos, en la octava región, incluso en los diseños de... Y constitución se está diseñando, ¿no? En la séptima y en la octava región, diseños de mitigación sean aceptados por la comunidad porque la verdad es que creo que nadie quiere que su casa sea destruida varias veces en su vida, ¿no? Claro, y es lo que está pasando, por ejemplo, en Dichato. Y eso es lo que está pasando en Dichato, eso es lo que está pasando en Columo, eso es lo que está pasando en la zona más conflictiva, más complicada. Y, en consecuencia, a lo mejor de esto podemos sacar una lección que evite que, en el futuro, en un evento mayor, finalmente muera allí gente que puede salvarse y que puede vivir porque, efectivamente, se construye en forma mucho más científica y en forma más segura. Alfonso, hablando de eventos mayores, ¿hay defensa realmente contra un tsunami? No hay defensa contra un tsunami, pero sí hay formas de atenuación, de mitigación, o sea, uno puede disminuir los efectos de un tsunami. Por ejemplo, hay varios métodos. Uno son muros. Los muros son normalmente caros y el efecto que provocan no es muy alto. Tendrían que ser muy resistentes, muy altos para conformar y, además, encierran las ciudades. Pero hay parques costeros. Los bosques son atenuadores extraordinariamente efectivos. En consecuencia, se ha planteado, primero, muros pequeños que generan resalto. O sea, si uno tiene un muro como un escalón, un escalón de 50, 70, 80 centímetros, que no quita la visión y es capaz de resistir el impacto de un tsunami por su masa y su poca altura, eso por la base rompe la energía del tsunami, no sé si me explico, y provoca una primera atenuación. Si inmediatamente a continuación de ello hay una barrera arbórea significativa, hay algunas especies que son adecuadas para ello, se produce un mayor grado de atenuación y la altura de inundación baja y la violencia cambia. Y esto se ha hecho, o sea, se ha hecho en otros lugares, se han hecho modelamientos para verificar en las bahías concretas, en Columo y en varias otras bahías de la octava región y de la séptima región, de cómo funciona y la atenuación es significativa. En consecuencia, se trata de transformar el país, usar 100 metros, no más de 100 metros, en zona de protección, en forma de parque, en forma amigable. Pero, digamos, eso significa que la gente se tiene que alejar del mar, y esto para pescadores, para la gente que tiene restaurantes, porque la gente quiere estar en el borde de mar, no quiere estar 100 metros adentro. No, lo que pasa es que son dos cosas distintas, digamos, incluso esto se plantea que los restaurantes, por ejemplo, sí pueden funcionar. ¿Por qué? Porque los restaurantes son zonas que son fácilmente evacuables. O sea, vale decir... Pero no para vivir. Pero no para vivir. No es lo mismo vivir en un lugar que tener restaurantes que además se pueden construir, por ejemplo, un restaurante construido en forma palafito, o un restaurante en que la estructura inferior es muy transparente, tiene una posibilidad de sobrevivencia mayor. Y la habitabilidad, o sea, la seguridad, esa cosa que es permanente, está un poco más allá donde efectivamente se tiene certeza y seguridad. ¿Qué es lo que queremos en el fondo? Todos los seres humanos queremos que nuestro hogar sea un lugar en donde nos sentamos seguros. Bueno, eso es lo que se plantea, eso es lo que se ha hecho en Japón, eso es lo que se ha hecho en otros lugares. Aprendamos de esas lecciones. Es lo que tenemos que hacer. Alfonso, le queremos agradecer que nos haya acompañado esta mañana en esta transmisión especial de Televisión Noticias. Gracias. Ok, adiós. Bueno, seguimos revisando a esta hora de la mañana todos los efectos que ha dejado el ingreso del mar. Estábamos conversando precisamente, Raúl, con Alfonso sobre el ingreso del mar que fue moderado, pero causó daños en el sector de Dichato, como estamos viendo en estas imágenes que son exclusivas, donde dejó botes, por ejemplo, cerca de las casas, y donde el mar ingresó, a través del aumento de caudal del río, ingresó por las calles de Dichato, directamente, lo que hizo terminar también con lo poco que se había logrado levantar en cuanto a los restaurantes, a los microempresarios que tienen locales de turismo, en el borde costero. Eso también fue arrasado por el agua, así que son repercusiones que se han provocado por parte de los efectos de este tsunami que ha afectado a las costas de Japón. Vamos a tomar contacto con Javier Pontillo nuevamente. A la vuelta, vamos a tomar contacto con Javier Pontillo, vamos a hacer una pequeña pausa.